hola yo soy pati hoy les voy a preparar un sabroso espagueti con crema acompáñenme en un litro y medio de agua hirviendo le vamos a poner un poquito de sal y ya es consideración de cada quien vamos a poner el espagueti es un paquete aquí list aquí lo vamos a poner por 10 minutos y lo vamos a estar moviendo de vez en cuando en un coma mientras se coce el espagueti vamos a poner cuatro chiles a tostar tiene no todos de apagó y le retiro el agua miren así tiene que quedar ahora sí vamos a limpiar los semillas y cáscara para la salsa voy a usar dos de los cuatro chiles medio cubito amarillo un ajo y medio una taza de la misma del mismo caldito de la pasta medio botecito de crema media barrita de filadelfia un poquito de sal de cebolla y esto lo vamos a licuar ya lista la salsa vamos a filetear estos dos chiles que tenemos en un sartén vamos a poner un poquito de aceite del que ustedes quieran freímos el chile que cortamos los de chile 2 minutos y agregamos la salsa cuando empiece a hervir vamos a mezclar también la pasta y en este momento vamos a vaciar la pasta y vamos a mezclar muy bien dejamos hervir dos a tres minutos y ya está y así nos vino quedando ya le vamos a apagar ya está listo miren y así nos quedó este espagueti está riquísimo la combinación de todas estas de todos estos productos este que yo le puse están excelentes muchísimas gracias ojalá y que les guste pero háganlo amigas está muy fácil es un espagueti con crema especial gracias compartan este vídeo compartan la página y regálenme un me gusta también hasta la vista